En mi ser Pune mi aburrido Dame vida No sé qué palabra decir Me robó que quien me quiera Amar de lo que me amaste Señor Como dijiste Me da más gloria Me da más gloria Ven Señor Como dijiste Me da más gloria Me da más gloria Ven Señor Como dijiste Me da más gloria Me da más gloria Me da más gloria Me da más gloria Te buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor, oh Señor, sé como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor. Oh Señor, dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor. Señor, me envuelves en tu amor, dijiste, derrama tu gloria, 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 oh Señor, oh Señor, dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, me amas como padre, como hermano, como león, perro, como nadie. Para abrazarme, me envuelves, me envuelves, me envuelves en tu amor, me envuelves en tu amor, me envuelves en tu amor, me envuelves en tu gloria, me envuelves en tu gloria, me envuelves en tu gloria, Me vuelve, me vuelve, me vuelve, me vuelve Me vuelve tu amor, me vuelve tu amor Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, me amas como padre, como hermano. Como león, perro, como nadie, con fuerza me busca para abrazarme. Me vuelve, me vuelve, me vuelve, me vuelve tu amor, me vuelve tu amor. Me vuelve, me vuelve, me vuelve, me vuelve tu amor. En tu amor, en tu amor, me amas como madre, como hermano, como león, perro, como nadie, con fuerza me busca para abrazarme. Me vuelve, me vuelve, me vuelve. Me vuelve, me vuelve, me vuelve, me vuelve, me vuelve tu amor. Me vuelve, me vuelve, me vuelve tu amor. Me vuelve, me vuelve tu amor. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Derrama tu gloria Y ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Y ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven como dijiste, derrama tu gloria Ven como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como padre, como hermano Como león, pero como nadie Vuelta te gusta para abrazarme Encuentres tu amor Me amas como padre, como hermano Como león, pero como nadie Con fuerza me gusta para abrazarme Me mueves en tu amor 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 Me mueves en tu amor